Hola a todos, bienvenidos a otro video más de álgebra lineal y en esta ocasión vamos a comenzar con el tema 4 de álgebra lineal que es espacios vectoriales, es digamos que un tema un poquito más complejo por digamos por el tema del que trata, sin embargo no es tan difícil, una vez que empiezan a dominar digamos los temas y comienzan a dominar estas características de los vectores pues no tendrán ningún problema, bien un espacio vectorial vamos a ver por definición dice que es un conjunto de objetos denominados vectores junto con dos operaciones binarias llamadas suma y multiplicación por un escalar y que satisfacen los 10 axiomas, ok vamos por partes, nos dice que es un conjunto de objetos denominados vectores, estos vectores pueden representar digamos que varias cosas o pueden ser representativos de varios elementos matemáticos por ejemplo puede ser que me represente un espacio este digamos en el plano x y por ejemplo no sé 2,1 y esto bueno pues es un vector en r2 puede ser que me represente un espacio en el plano o puede ser en el, perdón un vector en el espacio que tendría que ser forzosamente por 3 elementos 3,2 y esto sería un vector en r3 puede ser una matriz de 4 por 4 puede ser una matriz de 3 por 3 que en este caso estaríamos hablando con elementos superiores puede ser un polinomio o de grado 3 grado 1 en fin los vectores se utilizan digamos estos objetos son utilizados para poder representar ciertos elementos matemáticos en este caso bueno pues lo utilizamos de manera general como vectores r a la n donde n puede ser r a la 2, r a la 3, r a la 4, etc, etc, etc y bueno más adelante en una materia que se llama cálculo vectorial que también pueden ustedes localizar los videos están disponibles en el canal van a observar digamos o van a aplicar un poquito estos principios pero eso es un objeto denominado vector están en r2, r3, r a la n y ese 2, 3 representa el número de elementos que contiene el vector si tiene dos elementos es r2 si tiene tres elementos es un r3 si tuviera cuatro elementos 2, 5 0, 1 por ejemplo esto sería un vector en r4 ok y así sucesivamente cada vez que nosotros aumentamos el número de elementos bueno pues es digamos el vector al cual pertenece el espacio vectorial al cual pertenece en este caso es un espacio vectorial en r2 un espacio vectorial en r3 en r4 y de ahí en adelante ok ahora este conjunto de objetos dice que tienen dos operaciones binarias llamada suma y multiplicación por un escalar en el caso de la suma es suma o resta es exactamente lo mismo si yo tengo dos vectores tengo dos vectores en r2 1,2 y quiero sumar este otro vector 5,-1 que es lo que se aplica bueno pues se suma elemento por elemento el elemento de aquí se suma con este 1 más 5 son 6 y este con este 2 más menos 1 te queda igual a 1 entonces esa sería la operación de suma la operación de diferencia se utilizó el mismo 1,2 menos 5,-1 aplica exactamente igual elemento por elemento 1-5 nos quedaría menos 4 y 2- menos 1 quedaría igual a 3 esa es la operación de suma y la multiplicación por escalar si me dicen por ejemplo 3 que va a multiplicar al vector 3,2 entonces este sería el vector 9,6 ok y esas digamos las dos operaciones que nos permiten hacer con los vectores la suma de dos vectores o la multiplicación por un escalar y bueno pues eso es a lo que se refiere precisamente la definición de 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 un espacio vectorial ¿si? y a lo que se refiere precisamente un vector ahora los axiomas a los que se refiere la definición son los siguientes son 10 axiomas aquí están los primeros 6 y nos dice que si x pertenece a un espacio vectorial y y pertenece también a ese mismo espacio vectorial entonces x más y al hacer la suma de esos dos vectores el resultado también pertenece al espacio vectorial ok ahora para todo x y y z en el espacio vectorial v x más y más z es igual a x más el conjunto de y más z esto digamos que es una ley asociativa ¿si? y aplica también para los espacios vectoriales existe un vector cero que pertenece a un espacio vectorial tal que para toda x que pertenece a un espacio vectorial x más cero es igual a cero más x y este es igual a x aquí el vector cero hago una pequeña pausa el vector cero es dependiendo del espacio vectorial al que tengamos referencia por ejemplo si es un espacio vectorial en r2 nuestro vector cero estará dado por cero coma cero ok pero si es un espacio vectorial en r4 el vector cero para este espacio vectorial pues sería cero coma cero coma cero coma cero coma cero ¿de acuerdo? estamos hablando de r4 entonces tiene digamos los cuatro componentes de ese espacio vectorial pero todos sus componentes son ceros ahora nuestro axioma número 4 dice que si x pertenece a un espacio vectorial existe un vector menos x que pertenece también al espacio vectorial tal que x más el menos x nos da igual al vector cero no es igual a cero es decir no es únicamente un elemento cero estamos hablando de un vector tal como estos dos el teorema número 5 nos dice que si x y y están en el espacio vectorial v entonces x más y es lo mismo que y más x esta es la ley conmutativa que al hacer la suma de dos espacios vectoriales este automáticamente da lo mismo si sumamos uno después de otro o al revés ¿si? el axioma número 6 nos dice que si x pertenece a un espacio vectorial v y alfa es un escalar entonces alfa por x pertenece también al espacio vectorial v de acuerdo a las operaciones este que les mencionaba yo en la diapositiva anterior de la suma de dos vectores y el producto por un escalar ahora el axioma número 7 nos dice que si x y y están en el espacio vectorial v y alfa es un escalar entonces si nosotros multiplicamos alfa por la suma de los vectores x más y es lo mismo que si multiplicamos alfa por el vector x más alfa por el vector y estamos distribuyendo es una ley distributiva nos dice también que en el axioma número 8 si x pertenece a un espacio vectorial v y alfa y beta son escalares entonces alfa más beta al hacer la suma de alfa más beta y ser multiplicado por x que en este caso es nuestro vector el resultado sería también lo mismo que si hacemos alfa por x más beta por x también esta es una propiedad distributiva si x pertenece a un espacio vectorial nos dice el axioma número 9 y alfa y beta son escalares entonces si nosotros multiplicamos beta por el vector x y después multiplicamos a alfa es lo mismo que si multiplicamos los escalares alfa por beta y el resultado que sería otro escalar lo multiplicamos después por el vector x y el axioma 10 nos dice que para cada vector x que pertenece a un vector v 1 por x es igual a x el 1 es el elemento neutro de el producto entonces si yo tengo un escalar y ese escalar vale 1 al multiplicarlo por cualquier vector nos da como resultado ese mismo vector esos son los axiomas de un espacio vectorial ahora como teoremas tenemos también que si nosotros multiplicamos un escalar por un vector 0 nos va a dar igual a el vector 0 para todo escalar ok aquí estamos hablando de un vector 0 ahora si yo tengo un escalar que es 0 y lo multiplico por un vector x nos da también un vector 0 para toda x que pertenece al espacio vectorial si alfa por x nos da igual a 0 quiere decir que alfa es igual a 0 o que el vector x es igual a 0 ok entonces eso es lo que tenemos que analizar nos dice también que menos 1 por x es igual a menos x para todo x que pertenece al espacio vectorial v y porque este menos 1 por x bueno porque si ustedes recuerdan a lo que se refiere este en las operaciones de los vectores nos habla acerca de la suma y multiplicación por un escalar pero no nos dice para nada de la resta bueno pues la resta no es más que la multiplicación del escalar menos 1 por precisamente un vector y eso nos da digamos que la resta ahora los subespacios nos dice que sea h un subconjunto no vacío en un espacio vectorial v y suponga que h es en sí un espacio vectorial bajo las operaciones suma y multiplicación por un escalar definidas en el espacio vectorial v entonces se dice que h es un subespacio de el espacio vectorial v esto es con lo que respecta a subespacios vectoriales y vamos a ver una última definición que es la combinación lineal nos dice que un vector v se dice que es combinación lineal de un conjunto de vectores y tenemos el vector el conjunto c dados por el vector u1 el vector u2 el vector u3 y así sucesivamente si el sistema nos dice que el vector v es igual a alfa 1 por el vector u1 más alfa 2 por el vector u2 más alfa 3 por el vector u3 y así sucesivamente hasta más alfa n por el vector un este nos tiene que dar una única solución para que exista una combinación lineal de lo contrario quiere decir que el vector no es combinación lineal de ese conjunto de vectores y bueno pues en el siguiente video vamos a ver un ejemplo precisamente de combinación lineal para que nos quede un poquito más claro por el momento vamos a dejarlo hasta aquí y nos vemos en el próximo video hasta pronto un próximo video